Tú en tus brazos, embriágame de amor, llena mis sentidos de ti, con tu boca pequeña dentro de mí, dame un beso sin fin. Bueno, pues muchísimas gracias, vamos a hacer cosas maravillosas por nuestro país. Mientras mismo, como le digo, nosotros aquí también somos materia dispuesta en todo lo que requiera ser la ilusión, ilusión, hagámoslo. Vamos a buscar lo más emblemático de Los Ángeles para mostrar esta ciudad, ya que venimos como invitados del maestrísimo de maestros Álvaro Torres a cantar Hazme Ayudarla. Es mi homenaje para Álvaro Torres, así que vamos en busca de eso, de lo más característico de esta ciudad, porque para mí es emblemático poder cantar junto al maestro Álvaro Torres. Hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla, en el vacío que dejó en mi corazón.